Cuatro olas de contagios de la pandemia y el surgimiento de nuevas variantes del coronavirus, como la temida Delta, volvieron a colocar el sistema sanitario nacional casi al borde del colapso durante este 2021. Y aunque la llegada masiva de las vacunas contribuyó a disminuir la propagación y casos graves del COVID-19 en el país, este mes registra la tasa de positividad más baja del año. A la fecha se han reportado más de 415 mil casos positivos y 4 mil 243 defunciones a causa del virus. Ese caso oriano le ha dado seguimiento a la pandemia durante este año y nos amplía con un recuento en la siguiente historia. Las escenas de dolor a las afueras de las unidades de COVID eran desgarradoras. El 2021 se inició con una prueba de fuego para el sistema de salud, con una ola de contagios que marcó récords al confirmar más de 2 mil casos positivos al día, una tasa de ocupación de camas que alcanzó casi el 100% en algunas demarcaciones y sin que el país tuviera claridad sobre la llegada de las vacunas debido a los atrasos de los laboratorios. Frente a ese panorama, el gobierno eliminó la gracia de libre tránsito que había otorgado para las festividades navideñas de 2020 y endureció el toque de queda con la esperanza de disminuir la presión hospitalaria. La luz al final del túnel comenzó a brillar a mediados de febrero con la llegada de los primeros osueros a The COVID-Chill, que marcó el comienzo del Plan Nacional de Vacunación Vacuna TRD. En ese momento, las autoridades contemplaban inocular a 7.8 millones de adultos. El personal médico de primera línea fue de los primeros en recibir la vacuna, seguido de los adultos mayores de 60 años con comorbilidad. Esto es una luz al final del túnel, o sea, debemos ponernos la vacuna, es lo único que nos puede librar de esta enfermedad. Pero el primer gran impulso a la inmunización masiva comenzó luego de que el país recibió entre el 23 de febrero y el 22 de marzo 1.768.000 vacunas a Sinovac. Con este avión llega la esperanza a nuestro país. Mientras el sistema de salud empezaba a recuperarse con el impulso de la vacunación y el descenso de la curva de contagios, el Ministerio de Salud enfrentó su propia prueba de fuego con la destitución del entonces ministro Plutarco Arias tras las revelaciones de supuestas irregularidades en un intento de licitación para la compra de jeringuillas sobrevaluadas. En sustitución, el presidente designó el primero de marzo al doctor Daniel Rivera. Con la llegada de otras 8.5 millones de vacunas a Sinovac, el gobierno amplió la jornada de inmunización hasta entonces desarrollada por Fases para inocular a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Pero como paradojas de la vida, tan solo un mes después, en junio, el país registró un nuevo pico de contagios, alcanzando hasta 1.784 casos confirmados en 24 horas. La tercera ola de la pandemia aumentó la presión hospitalaria con una sobredemanda de camas a nivel público y privado, especialmente en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Esto provocó que la demanda de pruebas PCR y antígenos se disparara, generando largas filas en los puestos de toma de muestra. Para ese mismo mes, y con el arribo de los primeros lotes de vacuna Pfizer, las autoridades de salud anunciaron la inclusión en el esquema de vacunación de los adolescentes de entre 12 y 17 años y la aplicación inédita de una tercera dosis de refuerzo en adultos, convirtiendo al país en pionero a nivel mundial. En fin de semana se vacunaron cerca de 83.000 personas, en su gran mayoría, por no decir la totalidad, jóvenes y adolescentes. Con el avance de la vacunación y la aplicación de la tercera dosis, el presidente Luis Abinader anunció a principios de julio el inicio de un plan de desescalada de las medidas restrictivas que contemplaba el desmonte gradual del toque de queda en tres fases, cada una con una semana de duración. La primera fase inició el 7 de julio con un toque de queda hasta las 10 de la noche, los días de semana y con una gracia de libre tránsito que permitió la reactivación de la economía y el comercio. A la par, el mandatario anunció la eliminación de las restricciones a la movilidad en las provincias que alcanzaron el 70% de su población vacunada, como el caso de Pedernales, La Altagracia y el Distrito Nacional. Tras varios meses de que la vacunación se mantuviera activa, la presencia de personas en los puestos de inoculación comenzó a disminuir, lo que obligó a las autoridades a iniciar la inmunización casa por casa. Yo no me había vacunado porque casi no podía salir a vacunarme porque se me hace difícil salir. En la medida que tú te alejas del casco urbano y de la periferia, prácticamente la gente no quiere usar mascarilla ya, muchos de esos son los que están siendo internados y con agravamiento, ese tipo de personas que no están haciendo esto porque vienen de otras ciudades a internarse a las provincias importantes como Santo Domingo y Santiago. Sin embargo, el proceso de inoculación se estancó sin que el país lograra su meta del 70% de la población adulta inmunizada. Y en octubre el gobierno dispuso la presentación de la tarjeta de vacunación en los lugares públicos y el transporte colectivo. Yo tengo una foto en verde en el celular y tengo la cédula de una vez para que lo confirmen. Es una forma de medida para que la gente asista a más vacunarse. Además del estancamiento en el proceso de inmunización, en septiembre surgió una polémica sobre las cifras oficiales de víctimas de la pandemia, cuando las cifras del Ministerio de Salud y los registros de defunciones en la Junta Central Electoral diferían en un 114.42%. No hay tales disparidades como se quiere presentar. La cantidad que tiene el registro civil y lo que tiene el Ministerio de Salud Pública son casi iguales, son un par de casos menos. Una cuarta ola del virus vivió recientemente el país con la circulación de la altamente contagiosa variante Delta. Podemos decir que estamos en una cuarta. Hay gente que te puede decir que tenemos provincia que está en una quinta ola. Luego de ese repunte, las autoridades de salud comenzaron a notificar cifras récord en reducción de casos positivos desde que inició la pandemia. La circulación de nuevas variantes y las festividades navideñas podrían acercar al país a un quinto ciclo de contagios, por lo que el Ministerio de Salud asegura que está preparado para enfrentar una próxima ola. En tu dinero, ante el aumento en el costo de la carne de cerdo y de pavo, amas de casa que acuden a los mercados populares de la capital, aseguran que recurrirán al pollo como plato principal en sus hogares para la cena de fin de año, mientras que otras lamentan no tener el presupuesto suficiente para cubrir el último banquete familiar de esta época. Gabriela Andújar hizo un recorrido y nos tiene más. Si la hice el 24, ya ahora no se puede, por la carestía de todo. Tal y como expresa Doña Betania, el incremento en los productos para preparar las tradicionales cenas navideñas limitará que en algunos hogares puedan costear el acostumbrado encuentro familiar, mientras otras amas de casa coinciden en que el único tipo de carne que podrían poner en su mesa este 31 de diciembre sería el pollo. Todo, todo, todo caro. Un chin de pollo, un chin de paguete, un morito, una telerita, el cerdo no es quien lo compre. Aunque sea un pollito, yo le preparo a mi familia, porque usted ve que si uno tiene pocos recursos, tiene que conformarse con lo que Dios le dé. Esta temporada, el pollo entero asado cuesta unos 450 pesos y una libra de cerdo asado tiene un precio de 400. Aunque ambos hayan subido 50 pesos con relación al pasado año, las madres de familia insisten que un pollo alcanza para más personas y que incluso prefieren comprarlo sin asar, que les cuesta menos. El pollo antes subía y bajaba, subía y bajaba, por ahora está a 75 estables. Este año está muy barato y que hay mucho pollo. De acuerdo con los vendedores de los mercados populares, el ajo y la cebolla son los dos alimentos que han disminuido su precio. En cambio, los demás productos han experimentado alzas. Y vienen con su presupuesto hecho. Y cuando ven la realidad, lo que hace es que se van directamente porque no le alcanzan ni para la mitad que lo que anteriormente estaban comprando. Aunque aseguran que luego del 24 de diciembre las ventas han mermado, comerciantes esperan que se vuelvan a dinamizar para este 30 y 31 de diciembre. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. El financiamiento bancario fue uno de los factores determinantes para impulsar la recuperación económica de los sectores productivos del país durante este 2021. Así lo sostuvo la Asociación de Bancos de la República Dominicana al pasar balance. La ABA resaltó que el crédito al sector privado en moneda nacional ha crecido de manera sostenida con una tasa anual cercana al 10% en todos los segmentos crediticios, tanto los hogares como las empresas. El gobierno construirá el próximo año peajes a la entrada de Baní y a Azua en la avenida Circunvalación como parte del proyecto vial que se desarrolla para agilizar el tránsito vehicular que se congestiona sobre todo en horas pico. Así lo informó esta noche el director de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Andrés Matos, quien negó que los peajes sean levantados en la carretera Sánchez o la autopista 6 de noviembre. Los proyectos de circunvalación implican un peaje en la circunvalación, pero no es un peaje para entrar ni salir a Baní, un peaje fuera de la ciudad de Baní, igualmente fuera de la ciudad de Azua. Matos también confirmó que el peaje de la autopista Duarte, actualmente ubicado en el kilómetro 25 de la vía, será instalado más al norte a fin de evitar que la población que reside en los alrededores no tenga que pagar por el uso de la avenida. Para este miércoles continuará limitada la ocurrencia de lluvias, producto de la influencia de una circulación anticiclónica, así lo informa Meteorología. Sin embargo, explica que pudiera ocurrir chubascos débiles hacia localidades de las regiones en nordeste, sureste y la cordillera central, aquí en el distrito, en la zona de Bellavista, esta noche estuvo lloviendo, así fue un chubasco, pero fuertísimo, durante unos 15 minutos y después paró de llover. O sea que más o menos en eso estamos, de repente y después se van. La pregunta de Twitter esta noche, en base a los datos conocidos, ¿cree usted que buenas perspectivas para avanzar en la lucha contra la corrupción en este 2022 que se aproxima? Vamos a ver qué dice la gente. Julio Lorenzo, siempre y cuando no sea para fines políticos, todo bien, por el momento solo se ve una persecución política. Juan Martínez dice, sin dudas que tenemos un ministerio público que actúa con responsabilidad y no cederá un ápice en su propósito de perseguir los actos de corrupción que han arrebatado derechos al pueblo dominicano en los últimos 25 años. Respaldemos sus esfuerzos. Yoli Santana Hernández, buenas noches. Pienso que con esta procuradora se seguirá logrando mucho y con doña Milagros Ortiz Bosch, atenta en la dirección de ética. Joan Rosado Quesada, estamos tan sumergidos en buscar culpables que nos estamos olvidando de las precariedades que actualmente vivimos y los acuerdos entre el gobierno y las ARS. Podemos corregir lo pasado, pero sin olvidar el presente y eso es, ahora los pobres nos estamos muriendo. Y dice un señor de Ato Mayor, mientras el gobierno tenga a sus favoritos, será difícil confiar que sigan trabajando con los del pasado, pero que vayan limpiando a los nuevos. Que expliquen los 100 millones de Peñaguaba y las ministras de la juventud. Así la opinión de la gente. Antes de irnos a la pausa, recordarles por favor que continúen utilizando la mascarilla, continúen con el proceso de vacunación. Ya lo vieron que los casos nuevos de contagio están en el Gran Santo Domingo. Y eso es importante. Un 80% de los casos nuevos de COVID están en la zona metropolitana. Gracias. Gracias.